Docto SRL tiene un seguro médico con cinco planes de cobertura integral enfocados hacia las familias, empresas y tercera edad. Lo subimos a 75 años, hoy en el mercado esto tiene como tope 65 y también tenemos planes corporativos para grupo familiar, para individuos y también para primera infancia que es un plan pediátrico que se llama Doctocito.